La Feria de Ciencias La Feria de Ciencias tiene como objetivo ser un escenario para que niños, jóvenes, adolescentes y adultos puedan presentar los proyectos e investigaciones que han realizado a lo largo del año tanto en el marco de sus instituciones educativas como aquellos que vienen de la educación no formal Es un escenario bien interesante donde se da mucho la socialización de los conocimientos la apropiación del conocimiento que los chicos han incorporado a lo largo del año y fundamentalmente establecer redes, contactos, intercambiar experiencias y vivencias que realmente es muy valioso Realmente nosotros desde el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública trabajando juntos en estos escenarios de acción estamos altamente satisfechos de ver como año a año viene creciendo la cantidad de estudiantes, la cantidad de instituciones educativas, de instituciones de otros ámbitos asociaciones civiles, INAU, CAIF, entre otros que realmente asumen esa estrategia de aprendizaje por proyectos como una manera de acercar el conocimiento a sus alumnos Nosotros la convocatoria realmente la vemos como muy muy importante es una convocatoria que ha tenido un impacto altamente significativo hemos tenido un crecimiento de más de 20 clubes respecto a la Feia Nacional del año pasado estamos llegando casi a los 200 clubes de ciencia de 72 localidades de todo el país por eso estamos más que satisfechos y sobre todo al ver los productos que los chicos presentan en sus trabajos nos sentimos realmente orgullosos de ver lo que ellos han logrado desarrollar con las posibilidades que muchas veces tienen porque tenemos mucho de zonas rurales de zonas realmente alejadas de las capitales departamentales los esfuerzos y los productos dan para enorgullecerse la evaluación primaria es altamente positiva el ver realmente niños, jóvenes, comprometidos, motivados, entusiasmados creo que a todos los adultos nos deja más que satisfechos pasan porque hay un trabajo fuerte, un trabajo serio de muchos docentes a lo largo y ancho de nuestro país que están convencidos de lo que están haciendo nosotros estamos destacando por ejemplo como algo muy anecdótico por un lado pero importante el hecho de que días pasados tuvimos un ciclón cercano según cuenta el informe meteorológico pero además lo pudimos ver muy cerca sin embargo no faltó prácticamente ningún club de ciencias todos estaban acá y a pesar de no salir porque el tiempo no lo permitía ninguno de los niños ni jóvenes dijeron que lástima que no podemos salir todos encontraron acá un sitio, un microclima, un microecosistema propicio para poder desarrollar sus intereses un chico de 7 años de edad del interior del país, de zona rural, está trabajando en paleontología vino y me dijo, yo te voy a decir algo, dice, estar acá para mí es como estar en Disney es tocar el cielo con las manos, dice, yo nunca viví una experiencia de esta dice, a mí me marcó y siguió corriendo y yo creo que esa es más que satisfactorio para nosotros son las evaluaciones primarias, no cuantitativas porque esto es lo que tiene que hay mucha cosa que uno no puede transformarla a un número pero sin embargo son las cosas que como docentes tenemos que valorizar nosotros lo que hacemos todos los años es invitar a algunos países en particular que los vamos rotando porque es importante para nuestros niños y jóvenes también poder interactuar con jóvenes de otros países como Uruguay tiene un trabajo de educación en ciencias que es reconocido internacionalmente invitamos a algunos países que estamos trabajando en conjunto como es Paraguay, como es Panamá, Chomo es Chile, como es Brasil, como ha sido México, Colombia para que participen de la feria no invitamos a todos en el mismo año, sino que lo vamos potificando por un tema de que también los uruguayos somos buenos anfitriones y queremos atenderlos muy bien a todos y tener muchos internacionales obviamente no estamos preparados para poder atender a los nuestros más a los que vienen de afuera que obviamente uno tiene que atenderlos particularmente diferente pero también en los campamentos científicos por ejemplo que desarrollamos este año tuvimos la presencia también de Paraguay, tuvimos de Colombia, tuvimos de México, ha venido Brasil entonces en las distintas acciones que llevamos adelante en conjunto el MEC con la ANEP estamos invitando también a distintos países de una manera ya te digo codificada ¡Hola! ¿Estás contenta? ¡Sí! de la 114 Sotea de Verde, se llama el Pará a 50 kilómetros de Mercedes que el oficio de la tejedora está desapareciendo por varias causas que ahora existen máquinas, que la nueva generación no lo quiere aprender hacen competencia de bajos precios la parte de abajo de la máquina está compuesta por una máquina de coser la parte de arriba está hecha casera se hila con lana sucia para que las fibras se peguen después se hace la madeja después con aquella máquina chiquita se saca una puntita de la madeja y se empieza a girar aquella y después queda esto que vendría a ser el ovillo acá en Pidiapis es la primera vez que venimos el proyecto se trata de la evaluación de los extractos de mirto que se conoce aquí como naranjo jazmín y el berro la idea era tratar de crear un huento, por así decirlo una medicina alternativa para aliviar en las picazones que te causan plantas o insectos se trabajó haciendo extractos de ambas plantas con alcohol y con agua y se obtuvieron resultados y es un método alternativo barato y natural antes de ir a comprar analgésicos que si los ingieres te pueden afectar el estómago, el hígado u otras partes de tu sistema la primera vez que estoy en Uruguay y lo que veo aquí es que todos manejan el método científico desde los pequeños hasta los adultos grandes y aquí se le ofrece oportunidad a todos a hacer investigación bueno nosotros decidimos hacer esto ya que este año 2016 es el año internacional de las legumbres propuesto por la FAO decidimos hacer un vivero orgánico con material reciclado nuestro vivero tiene puertas y ventanas automatizadas que funcionan a través de un sistema de riego y un sistema de ventilación lo que va a hacer el sistema de ventilación va a ser controlar la temperatura y lo del sistema de riego va a ser controlar la humedad esto el vivero funciona a través del robot Lego NXT el robot tiene sensores y motores construimos el stand de botellas y le agregamos las luces porque como en el colegio convivimos con muchos niños chicos supusimos que acá también había navar entonces como le llama la atención, le colocamos las luces DiabScanner es una aplicación para diabéticos que también parecen de problemas visuales que a la hora de ir a los supermercados no identifican los ingredientes de cada producto eso generaba una dependencia de otra persona para que lo ayudara a ver esos ingredientes nosotros creamos esta aplicación para ayudarlos escaneando un código QR y que la aplicación le diga los ingredientes que tiene cada producto nosotros elegimos tres ingredientes esenciales que serían azúcar, grasa y sodio que serían los más perjudiciales elegimos un formato semáforo que sería el más identificado más fácil de entender tenemos el código ahí le mostraría la pantalla en verde que en este caso sería un dulce de leche para diabéticos Monorado está en las escalas de moderación porque no están avalados por ADO la asociación de diabéticos del Uruguay esta persona si no tiene celular está para las tablets de jubilados se trata sobre una planta medicinal llamada cúrcuma que sirve para dolores estomacales para la artritis también para dolores de cabeza previene el cáncer retrasa el Alzheimer nuestro proyecto empezó porque algunas personas de nuestra comunidad en nuestra escuela no comían nuestra misma comida y por eso quisimos buscar una solución que no sean las pastillas y que sea algo natural y también nos ayudó mucho en el trabajo en equipo es mi primer club de ciencias este es mi segundo club de ciencias pero el primero fue en mi localidad podemos aprender mientras pasamos por todos los otros clubes vamos aprendiendo púrcuma pero deshidratado esto se conoce como el azafrán porque hay dos tipos de azafrán el que viene de la flor y este Mercedes Soriano se trata de los tornados y el cambio climático que fue un proyecto que empezó con el tornado de dolores de presente año que generó pérdidas humanas y daños materiales por la convención que hizo a la población que empezó a decir que había un aumento y se sentía mal los tornados han ido aumentando pero es muy difícil poder afirmarlo ya que falta información científica y datos estadísticos ¿De donde viene el PDF de Tawarmo? vamos al colegio Redwood School que es bilingüe vivimos una experiencia que nunca más la vamos a olvidar porque estar en una feria nacional está muy bueno porque compartimos tiempo con amigos de otros lados ¿Por qué empezamos a trabajar con el tema del mosquito? porque al principio el daño electivo era un tema muy hablado porque se habían empezado a detectar los primeros casos de dengue autóctono y nos preguntamos por qué sucedía esto si el Ministerio de Salud está con muchas campañas de eliminar criaderos no fue la primera vez que hubo una epidemia de dengue en Uruguay surgieron varias hipótesis que mayor población implica más compromiso social y las temperaturas cada vez se están volviendo más tropicales que es el criadero perfecto para la desayuncia decidimos buscar una forma natural de repelerlos porque los insecticidas dañan mucho el ecosistema y en este caso vimos que las plantas aromáticas repelen a los insectos entonces usamos lavanda, romero, almaca, anacahuita cortamos las hojas en muchos pedacitos y las ponemos en agua macerada dependiendo de la planta a la temperatura mucha gente dice y cree que en invierno no hay mosquitos entonces para eso decidimos hacer trampas cuando la levadura fermenta libera dióxido de carbono que es lo que atrae al mosquito la más mínima lluvia si hay un huevo eclosiona y el verano siguiente va a haber el doble de mosquitos que había este verano porque la gente no toma medidas preventivas en invierno nuestro club se llama los hologromigos desde el principio de año trabajamos programación en scratch también sabemos de reflexión y refracción de la luz y además el proyecto de la escuela de todas las clases es de lengua quisimos hacer algo para promover la lectura para eso tuvimos que ir a la biblioteca de la escuela y elegimos varios libros y tuvimos que hacer porque lo recomendaríamos y programar y grabar Pateando Lunas que es un cuento que hicimos como vivieron muchas aventuras teníamos que decir que vivieron aventuras pero no contar cuales para que se queden con las ansias de leerlo luego tuvimos que programarlo eso fue muy complicado ya que Pateando Lunas tiene 60 objetos que tenemos que programar los 60 objetos también hicimos juegos de realidad aumentada cuando salió el juego del Pokémon GO vimos que se usaba la técnica de realidad aumentada y quisimos hacerla hicimos este jueguito este es de Pateando Lunas que tienes que llevar la pelota hacia el arco y te va a recomendar el juego y este es un sensor de inclinación que al inclinarlo el mono va caminando Hola Escuela Integral de Montevideo Hola ¿Cómo están? Bien El club se centró en hacer un seguidor solar porque generalmente los paneles solares en los techos de las casas se quedan quietos y no captan la mayor energía solar La razón por la cual decidimos hacer este proyecto es porque la energía solar es una energía limpia y renovable que para regular la incidencia de los rayos solares está dividida en invierno, otoño, primavera y verano El principal objetivo es lograr que el panel se mueva siguiendo el sol y recolectando la máxima cantidad de energía posible y aprender de los distintos circuitos electrónicos ¿Cómo están viviendo acá la experiencia? Muy bien ¿Han conocido amigos? Sí Nuestro proyecto trata de las aulas domos que están basadas en triángulos También se basa en la bioconstrucción Probamos si podíamos hacer un domo de madera o de barro Nosotros elegimos un domo de madera El domo de barro se cae y se mimetiza con el entorno o sea que está en balance con la naturaleza También nosotros usamos el programa llamado GeoGebra Que es un software interactivo que tú puedes hacer domos y demás todo que tenga que ver con triangulaciones y demás Nosotros no teníamos ningún lugar amplio y cerrado en la escuela para tener una biblioteca o una sala para hacer gimnasia o danza los días que hay lluvia Nos pusimos a pensar y le dijimos a nuestro orientador y nuestro orientador nos propuso hacer un domo Somos de Payandú, del Instituto Tecnológico Superior Y bueno, nuestro proyecto se trata de Si soñamos en colores a blanco y negro Uno de nuestros objetivos es conocer y divulgar la importancia que han tenido los sueños para la vida del ser humano No tiene la importancia requerida Tuvimos entrevistas con televisión, con psicólogas, psiquiatras y realizamos un cortometraje el cual está disponible en Youtube, El Ángel de la Muerte Tuvimos una entrevista con una psicóloga acerca de las pesadillas y nos habló de cómo los adultos estresados tienen la culpa de que los niños estén estresados Los niños actualmente están sustituyendo mucho tiempo del juego y del jugar por la tecnología Prefieren estar con una tablet o una computadora o con la play Esto lleva a que no puedan manifestar y expresar afuera gritando o ensuciándose sus sentimientos a que alojen estrés y eso les provoca hacer pesadillas Realizamos encuestas también y las encuestas nos dieron que las personas mayores de 28 años tienden a sonar en blanco y negro y las personas menores de 18 dicen que sueñan a colores Normalmente las personas que sueñan a colores sueñan con los colores básicos Y se dice que fue por la presencia de la tele a color Conocimos mucha gente del país que nos hicimos amigos anoche por ejemplo y ya ahora ya vamos a desayunar juntos ahora estamos planeando ya ir a almorzar juntos Está muy bueno Es la primera vez que nos presentamos y la verdad que estamos bastante orgullosos Somos de June, del liceo número uno Mario de Belón Somos de sexto de medicina Había habido un incremento en la obesidad de niños la obesidad de sobrepeso y en los adolescentes entonces fuimos a la raíz que son los adultos porque son ellos quienes heredan los hábitos a los adolescentes y a los niños Nos centramos en adultos de 25 a 75 años de edad y realizamos 300 encuestas y de ahí pudimos obtener datos relevantes sobre el tema relacionamos lo que es obesidad y sobrepeso con sedentarismo de la persona que según la OMS si la persona realiza menos de dos horas y media de actividad física semanal y también hacemos lo que es tecnología Nuestra pregunta problema es ¿Qué porcentaje de la población de June de la franja de edad elegida padece sobrepeso y obesidad? ¿Se debe al sedentarismo causado por la tecnología? Nosotros íbamos con balanza y metro Hacíamos otro tipo de preguntas si realizaba algún tipo de actividad física regular Logramos concluir de que las dos se cumplen ya que más del 50% de nuestra población de estudio tiene sobrepeso u obesidad y también de que el sedentarismo se debe por un exceso del uso de la tecnología Y después hicimos una diferenciación por sexo donde vemos que en los hombres prevalece en conjunto la obesidad y sobrepeso donde más o menos la mitad de los hombres encuestados parecieron de sobrepeso Es muy lindo ver que liceos de todas partes, juristas de todas partes del colegio trabajan y vienen con ideas brillantes y le ponen empeño y la amabilidad de la gente yo estoy muy contenta por esta oportunidad es una experiencia hermosa lo de los clubes de ciencia Todo diferente y también niños chiquitos de como le ponen empeño y es lo que yo veo tipo es el futuro del país porque son tipo los niños todos nosotros que nos esforzamos por todo lo que es el conocimiento y todo lo que es la educación es eso lo que a vos te queda lo que a vos te marca lo que te ayuda para el futuro Bien, bueno, nosotros hicimos un cargador para celular de bicicleta es un proyecto que en realidad parte desde el 2015 por los profes de educación física para el área social es decir, tratar de incentivar un estilo de vida más saludable y nos encontramos con la problemática ya casi al final del año pasado que a los chiquilines se les descargaba el celular yo hice un relevamiento en internet y hay montones de cargadores si queríamos que lo hicieran ellos tenía que ser lo más sencillo posible de construir que cualquiera lo pueda construir lo más barato posible y a su vez que poderse instalar también fácilmente lo que hicimos fue conseguir un circuito probarlo tiene unos elementos muy sencillos se nos ocurrió tener un switch en el cual podemos desconectarlo un jack de tal forma que se pueda sacar de la bicicleta y dejar nada más que el dinamo si uno va andando en chiva va cargando el celular y no pierde carga si sale con el 90% probablemente llegue a destino con el 90% o un poquito más si tiene alguna bajada entre medio todo el dispositivo nos ronda más de los 500 pesos fue el presupuesto que nosotros nos manejamos lo planteamos desde ese punto de vista porque hoy en día el celular como que en nuestras vidas es como una cosa muy importante y a veces para también atacar el sedentarismo la bicicleta está muy bueno si, yo es la primera vez que vengo a la Feria de Ciencias Nacional está ahorrado, hay ideas muy interesantes ideas muy provechosas se nota mucho laburo mucho compromiso de los integrantes y de los orientadores además de que vos vinieras a poner tu proyecto podes hablar con otro y vos y si a esto se le puede hacer esto sugerencias, preguntas uno vuelve un poco más nutrido y con la cabeza abierta a nuevas posibilidades de cosas que se pueden hacer Hola, soy Lucía nuestro grupo se llama Juntos los niños tenían fiebre y comían cucarachas porque era como un antibiótico trabajamos en áreas de talleres el Colegio Salesianito es una comunidad salesiana en el Paraguay en Asunción quisimos basar en que en Paraguay es muy común la planta del banano que ya nos contaron que acá en Uruguay no lo es nosotras decidimos hacer una harina del fruto y luego incorporar a la elaboración de los waffles es más, digamos saludable comer un waffle que contenga harina de banana verde realmente surgió el año pasado cuando nuestro tutor de Paraguay obviamente nos pidió hacer algo innovador realizamos investigaciones previas en la cual encontramos que el banano en Paraguay se desecha muy fácilmente y es producido en grandes cantidades entonces por eso elaboramos una harina que ya es algo innovador para nosotros y ya vemos que también para ustedes pelamos la fruta sin la cáscara cortamos en rodajas bien pequeñas y colocamos al horno una hora y media máximo al sacar de ahí sale la fruta obviamente seca deshidratada colocamos en una licuadora y ahí ya está el polvo al Uruguay sí y muy bueno son muy amables con nosotros chau me parece también importante invitar a todos aquellos que están escuchando y que quieran interesarse un poco más profundizar de que se trata esto al año que viene empezar a trabajar juntos empezar a averiguar nosotros estamos realmente haciendo talleres junto con el Ministerio y la Administración Nacional de Educación Pública en todo el país y tenemos un equipo de cultura científica realmente fortalecido un equipo importante que tiene ganas de seguir apoyando a la educación uruguaya entonces obviamente convocarlos a todos desde ya e invitarlos para el 2017 a seguir trabajando juntos gracias a ustedes y gracias por acompañarnos